La experiencia propia, porque yo cuando después di a luz, no podía hacer eventos, no podía modelar, la gente decía, no, sigue gorda, no, dedica a su hija, y sí, o sea, llegó una etapa que me deprimí, porque yo, como te he estado contando, trabajo de los ocho años, y toda mi vida, o sea, creo que mi primera esposa ha sido mi trabajo, mi trabajo, incluso en mi casa me decía, la turista no está, porque prácticamente ya ni vivía en mi casa, trabajando en viaje, viniendo a Lima, yéndome de nuevo, pero sí, de verdad, para las mujeres especialmente, ya que se saque bien la madre, no se desanime, no se deprima, más bien, vean a sus hijos, que es la fuerza que a uno le da para salir adelante y puedan lograr sus objetivos. Claro, es el motor y motivo, como una canción. Como la canción del Grupo 5. Y hablar, qué penita, siempre, el tiempo es tirano, se acabó el tiempo, ya te tendremos en otra oportunidad, veo que te encantó el parque, porque tuvimos un paseo, el tour de la moda, increíble, entonces. Buenísimo, a pesar que yo no vengo hace cuatro o cinco años al parque industrial, he visto que ahora están súper modernísimos, invitar a todo el público que vengan al parque industrial, hay de todo, cosas para el hogar, artículo de zapatos, moda, vestido, hay de todo, o sea, no hay necesidad de irse a un lugar ficho para conseguir algo bonito. Acá, como nos dijo un amigo, ¿no? Las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. De verdad, qué increíble. Sí, de verdad que vengan, aprovechen, hagan su shopping acá, al parque industrial Vida El Salvador, que está buenísimo, se lo recomiendo, yo voy a venir la otra semana, ya te he dicho. Por ahí te estaremos acompañando, entonces ya vieron, nos metimos a los talleres, gente joven trabajando, produciendo, es el Perú que necesitamos, un Perú moderno, actual, y con manos trabajando, así es que ya, afuera ese pesimismo, a luchar. Así es, a luchar, porque hay para hacer un montón de trabajo, como tú dices, soy modelo, mamá, diseñadora, y, ah, otro detalle, manager de los Barraza, tengo que hacer charrea a mi esposo también. Claro, pues ahora las mujeres, tanto como los varones, trabajan, imagínense, manager de los Barraza, ya no los traerás por acá en Vía Moda para ponerlo en vitrina también. Así es, así que cualquier cosa, contratos al 826 asterisco 7060, ya sabes. Ya va a sonar el tema, en eso me estoy moviendo. Siempre, como toda mujer o como cualquier persona, siempre van aprendiendo y metiéndome, y de poquito, ya ves, ahora ya soy manager, lo apoyo bastante a los chicos, los adoros son mis primeros hijos, porque todos se comportan como unos niños o mis hijos. Bueno, mi esposo que está al mando del grupo y contenta porque voy aprendiendo y ya es otro, otra inversión más. Claro, otra entradita más, a eso iba. Ah, sí, hay de todo. Entonces, un abrazo para las mamás, para los adultos mayores que siempre nos ven. Así es, un beso muy grande para todos ustedes y para ti, necesito que te vaya súper bien. He visto tu diseño buenísimo. Que está lindo, justo el detalle así, tipo a los niñitas, como me encanta, lindo, y de verdad, te deseo mucho éxito en tu programa, en tus diseños, y para toda la gente de Biel Salvador, felicitaciones, de verdad. Acá, como dice Gamarra, en la Vitoria tenemos el Emporio de Gamarra, acá también tienen un gran emporio, que es el Parque Industrial de Biel Salvador. Qué bueno, así es que ya saben, si se dan cuenta y son inteligentes, estoy poniendo el mismo diseño para que no se quejen, solamente cambiándole el color. Increíble, como las Mises. Así es, está bien, buena estrategia. Viste, ya vamos aprendiendo. Gracias. 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 Hola, amigos de Lima Sur. Hoy día estamos en nuestro bloque de entrevistas, de entrevistas a las personas de nuestra vida querida que han surgido, ejemplos de vida, de repente personas como tú, como yo, pero que nos van a enseñar y en la comodidad de su hogar vamos a ir en nuestros programas viéndoles, haciéndoles conocer, que nada es imposible en la vida. Imagínense. Hoy día mi invitado de honor es el señor Walter Guamán. Walter, te tengo en mi programa, imagínate. ¿Qué tal, Néstor? Encantado de recibirte aquí en mi casa, pues, y gracias por invitarme a tu programa, ¿no? En esta entrevista que me parece muy importante. Bueno, y te felicito por tu programa, porque así también, Vida Salvador se tiene que caracterizar, pues, como un distrito moderno, ¿no? Porque esto hace que vaya creciendo, ¿no? Ya que estamos en el mundo de la, bueno, de la globalización. Este, bueno, en lo cual, pues, me siento muy contento, ¿no? Este, amigo. Qué bueno, gracias. Gracias, televidentes, que el señor Walter Guamán ha visto uno de nuestros programas y le ha encantado. Imagínense. Vamos a preguntarle a Waltercito, ¿cuándo llegó a este distrito pujante como es Vida Salvador? Yo siempre les he dicho, es una mezcla de razas. Vamos a preguntarle, Walter, ¿de dónde es Walter? Ah, caramba, este, mire, yo nacido en San Juan de Miraflores. Estaba ahí viviendo prácticamente hasta los 20 años, ¿no? Y entonces, este, bueno, comencé a buscar, este, nuevos, este, lugares. Me hablaron de Vida Salvador, un distrito muy desarrollado, un distrito muy, bueno, y en las cuales, este, vine, pues, acá en nada, ¿no? Vine solamente con mi ropa, con mis pasajes, ¿no? Y vi, pues, este, puse una visión en las cuales este distrito puse el empeño, ¿no? Dije, aquí va a ser mi futuro y aquí estoy, ¿no? Le doy gracias a Dios también que me ha bendecido, ¿no? Y, bueno, eso es todo, ¿no? Qué bueno, mira, qué emprendedor. Yo siempre les digo, jóvenes, hemos visto ejemplos, este programa es de muchos ejemplos y uno de estos grandes ejemplos es nuestro amigo Walter, que vino acá a nuestra vida querida, imagínense, ahora es todo un empresario y nos tiene una sorpresa. A veces la gente dice, no, ya tengo plata, me echo a dormir o me voy a otro distrito, me voy de viaje, como mucha gente que yo conozco, que, acuérdense que soy diseñador y conozco a muchísima gente que a veces hasta se va de nuestra querida Día. Pero Walter nos tiene una sorpresa, yo me quedaba asombrado. Walter, coméntanos, ¿cuál es lo nuevo? Este, sí, amigos de Vía Salvador, vecinos. Mire, yo quiero enseñarle a mi distrito cómo desarrollar la experiencia de mi vida, que yo he pasado, cómo he empezado, cómo he surgido, y así como ustedes me ven sentado cómodamente en mi casa, grande, disfrutando prácticamente de mi vida, porque yo ahora mis negocios, todo lo hacen, todo camina solo, ustedes me conocen, la mayoría en este distrito.